contratista para WCS, Wildlife Conservation Society, le damos la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias Silvia y Juliana, bueno vamos a dar inicio entonces a este conversatorio sobre el pez basa en Colombia, una apuesta de la acuicultura que amenaza nuestra biodiversidad, los conferencistas que nos están acompañando hoy son Camila Castellanos, Juliana Herrera, Silvia López-Caza, Margarita Roa, Andrés Algarra y Yeset Rondón. Son bienvenidos todos, muchas gracias por participar de este seminario y atender la convocatoria. Camila, tienes la palabra si de pronto algún otro compañero se quiere presentar antes de que tú inicies. Sí, Margarita, Andrés y Yeset se van a presentar. Hola, buenas tardes para todos, yo soy Margarita Roa, soy bióloga de la Universidad de Tolima, con maestría en la Universidad de Tolima también, he trabajado en ecología de peces y me encanta acompañarles. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Algarra, soy egresado de la Universidad de Tolima y actualmente me desempeño en procesos de consultoría, principalmente en recursos hidroideológicos y con peces. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Yeset Hernando Rondón, biólogo también de la Universidad de Tolima y actualmente estudiante de maestría en planificación de territorios y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona. A todos, muchas gracias por estar presentes. Esperamos inicialmente que este sea un espacio en el que pudiéramos empezar a generar concertaciones con relación al tema. En particular, nuestra intención es tratar de divulgar un poco de lo que hemos venido encontrando hasta el momento. Esto es amor al arte, esto es trabajo puro y duro de manera particular por cada uno de nosotros, nos respondemos tal vez a las misionalidades de las entidades a las que podamos estar representando laboralmente en este momento y esperamos que este pueda ser un espacio importante para concertar, para generar una discusión sana y que todo caiga sobre su propio peso, que sean tal vez los argumentos los que nos permitan llegar a acuerdos y que en la medida de lo posible esta situación escale, logremos encontrar actores que sean importantes para la toma de decisiones frente a este tipo de temas no menores y que en aras de todo eso logremos tomar tal vez la mejor decisión. Nuevamente buenas tardes y gracias por estar con nosotros a continuación, entonces vamos a empezar con un poco de los aspectos biológicos, ecológicos y algo del nicho de la especie que nos convoca hoy aquí. Para eso entonces nos va a acompañar Camila, que es una de las autoras principales de uno de los artículos recientes que se han desarrollado en la cuenca del río Magdalena. Entonces Camila, cuando tú digas. Camila, activa tu micrófono para que te podamos escuchar, por favor. Qué pena. Como decía, pues mi nombre es Camila Castellanos y pues como habló Jessy, voy a dar como una breve introducción del tema pues que es el BASA para que todos tengamos como un contexto general y al final poder conversar. ¿Listo? Entonces me confirman que estén viendo por favor la presentación. ¿Están viendo todos la presentación? Sí, lo estamos viendo. Listo. Entonces vamos a empezar pues hablando un poquito de las especies introducidas e invasoras, definiendo una especie introducida como una especie que proviene de otro lugar o región y una especie invasora como una especie introducida pero que ya está generando daños en los ecosistemas. Un ejemplo claro de ese es los hipopótamos que también es un tema que se está conversando actualmente. Pero entonces pues qué años provocan estas especies invasoras. Tenemos que causan desequilibrios ecológicos, cambios en la estructura trófica, desplazamientos de especies nativas, posteriormente van a causar entonces pérdida de la biodiversidad, reducción de la diversidad genética, introducción de agentes infecciosos y uno de los factores más importantes de esas especies es que cuando ya están introducidas y establecidas como tal, en este caso pues en las cuencas o en los territorios, ya es prácticamente imposible detenerlas. Actualmente en Colombia contamos con aproximadamente 229 especies de fauna registradas en el registro global de especies introducidas de invasoras gris, siendo una de estas especies el pangacianón hipoptalmus o comúnmente conocido como basa. Actualmente pues esta especie está introducida en Colombia de manera ilegal. Es una especie que proviene del sudeste asiático, específicamente de la cuenca del río Mekong y Chao Praia. Acá ven pues la cuenca del río Mekong que está señaladita y por este lado por Tailandia pasa la cuenca del río Chao Praia. En términos de la biología de la especie tenemos que es una especie potamódroma, es decir que es migradora y eso le da la capacidad de poder desplazarse a lo largo de las cuencas con mayor facilidad. También tenemos que es una especie omnívora, o sea que consume prácticamente todo lo que encuentra a su paso. Tenemos que es una especie que tiene una alta fecundidad, que pone aproximadamente o más de un millón de huevos en cada desove. Es una especie de una gran talla, puede alcanzar hasta 1.3 metros y que sea tan grande también le da la capacidad como de una mayor facilidad de alterar el hábitat y de depredar. Y para finalizar no es de la biología de la especie pero es algo que se le ha atribuido a la albaza y es que es muy importante en la acuicultura mundial y por esta razón ha sido introducida en muchos países, siendo Colombia pues uno de ellos. Todas las características hacen que la especie tenga una calificación de alto potencial de invasión. Ahorita más adelante vamos a explicar un poco cómo se da como esta calificación. Entonces, teniendo en cuenta como la biología de la especie, vamos a pasar a hablar un poquito como lo que tiene que ver con los cultivos, que es el tema que se trata principalmente pues acá en el país. Tenemos que es una especie muy querida por los acuicultores. ¿Por qué? Primero que todo porque tiene, pues no es exigente en la calidad del agua y del alimento. Tiene un crecimiento muy rápido, tiene muy buenas tasas de supervivencia y su tamaño de comercialización es muy atractivo económicamente. Sin embargo, los cultivos de la especie se han caracterizado también por la abundancia de patógenos que la especie trae consigo. Entre ellos se han encontrado cultivos en Tailandia, Bangladesh y en Vietnam, que es donde es nativa. Cultivos pues con eduarsiela ictaluri que causa la septicemia. Ya las personas pues que cultivan sabrán mucho más que yo sobre cuáles son los costos por estas enfermedades, pero de manera general pues los patógenos van a hacer que se aumenten los costos, tanto en la pérdida de los individuos como por el uso de desinfectantes, porque se tienen que tratar con demasiados desinfectantes. Segundo, podrían generar variedades resistentes, que eso sería pues otro gran problema. Y tercero, sabemos que todos estos residuos de los cultivos se descargan directamente a los cuerpos de agua. Entonces vemos que también los cultivos podrían ser una amenaza para los ecosistemas dulceacuícolas. Es por esa razón que en algunos países como México han optado por no legalizar todavía la especie para cultivo y para introducción en las cuencas. Sin embargo, por ejemplo, en México también se está trabajando haciendo este tema pues para poder legalizar y cultivar la especie en el país. Teniendo esto, vamos a pasar a hablar como un poco de lo que pasa acá en Colombia y cómo se introdujo pues la especie. Tenemos que en el 2008 se empezó la importación de filetes congelados para consumo nacional. Seguido esto en el 2011, gracias como a esa aceptación que tuvo en el mercado de la especie, los filetes, se presentó la primera solicitud para introducción y sodocría de parentales de la especie por la cooperación Acuapés. Ya en el 2012, o entre el 2011 y el 2012, ya se empezaron a hacer las denuncias formales y a reportar cultivos ilegales de la especie en cinco departamentos del país. Valle del Cauca, en el Cauca, en el Huila, en el Meta y en Santander. Seguido de esto, tenemos que ya en el 2013, entonces después de esta solicitud, ya se genera pues la resolución 0389 que niega esta licencia ambiental. Entonces, por el momento todavía la especie sigue siendo ilegal para introducción y sodocría. Ya en el 2015, encontramos el primer registro de la especie en la cuenca del río Magdalena, posiblemente producto pues de escapes de estos cultivos ilegales. Como datos adicionales también a este año, tenemos que se generó el decreto 1780, que es el decreto que permite que las especies introducidas sean legales o ilegales, puedan ser pasadas a domesticadas, pues puedan ser denominadas domesticadas. Que eso sería un gran problema con esta especie porque se puede decretar la especie, pues se puede dar la especie doméstica por decreto. Y pues como otro dato, acá era importación, discúlpenme, importación de 19.655 toneladas de filetes congelados en el primer semestre del 2015. Con esto solamente para mostrar como la gran aceptación que tuvo el mercado y que cada vez pues se trata, se trae más filetes congelados. Bueno, ya en el 2016, seguimos encontrando más y más individuos de vida libre en la cuenca Magdalena, Cauca, presencia de alevinos ya en tiendas de mascotas para venta de comornamentales. Y pues gracias a eso se generó este artículo, donde ya se confirma la presencia del pez basa en la cuenca del río Magdalena. Los invito pues a que también lo lean que es muy chévere y muy importante pues para todo este estudio. Sería el primer artículo pues de la especie acá. Teniendo como todo este contexto de lo que pasó, pues de lo que está pasando pues acá en Colombia con la introducción de la especie, nosotros quisimos hacer un estudio donde lo primero que queríamos analizar era si habían zonas y zonas de distribución acá en Colombia. A esto me refiero si habían zonas ambientales, pues si la especie acá tenía como esas condiciones ambientales adecuadas para que se establezca en el país. En este estudio pues se encuentra, todo esto se encuentra en este artículo que es la distribución potencial de la especie Pangasianón y Poptalmus en Colombia y las implicaciones para los peces nativos, donde estoy participando yo y Juliana pues que somos una de las dos personas que están en esta conferencia. Bueno, como primer resultado tenemos que la especie, bueno, tenemos este mapita en donde vemos los puntos rojos, son los registros de la especie en la cuenca Magdalena Cauca, pues donde ya se encontró, se realizó pesca pues de la especie y las zonas anaranjadas son las áreas que tienen esas condiciones ambientales adecuadas para que la especie estén. Esto nosotros lo denominamos disponibilidad de nicho ecológico. Entonces, en conclusión de esto, tenemos que sí, acá en Colombia la especie sí cuenta con condiciones ambientales adecuadas para estar en nuestras cuencas. Listo. Teniendo pues esto, bueno, pasando a esa referencia como de dónde sacamos estos registros de la especie, tenemos que utilizamos pues la base de datos de GV, BioFresh e Invasa y queremos hacer como referencia a la plataforma de Invasa que fue una aplicación móvil que generó la Universidad Nacional y la Fundación Humedales en donde se toman todos los datos de las especies invasoras. Esto es una invitación para que las personas pues que están mucho más en campo puedan observar estas especies invasoras y puedan ayudarnos como a complementar estos registros para saber cómo se están distribuyendo las especies y qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, teniendo esto, que fue el primer objetivo del artículo, quisimos hacer también un sobrelapamiento de nicho entre especies nativas e introducida. Entonces, lo que hicimos fue coger esas zonas idóneas que les mostré en el mapa anterior y sobrelaparlas con las zonas idóneas para tres especies nativas que nosotros seleccionamos, que en este caso fue la Genegiusus fardalis, el Sorubincus picautus y el Pseudoplatisoma magdaleniatra. Estas especies las seleccionamos para hacer este estudio porque comparten características de historia de vida pues muy similares a la del Baza, entonces por eso quisimos como hacer los estudios y encontramos, bueno, en los mapas vemos las zonas rojitas que serían las zonas idóneas para ambas especies, es decir, donde ambas especies se podrían encontrar geográficamente. ¿Qué equivale? Dime. Perdón, para quienes de pronto no conocen los nombres científicos, a Genegiusus fardalis es la es el bagre blanco o el blanquillo, y el ceroplatisoma magdaleniatum es el bagre rayado o el bagre de magdalena, que es más común, más famoso más bien. Ya, disculpa. Listo, no, sí, perfecto, qué pena, qué pena que no los mencioné. Listo, entonces encontramos pues con este estudio que nuestro, o sea, el nicho de nuestras especies nativas se ve, pues el nicho serían esas condiciones ambientales adecuadas para las especies, se ve sobre el apado con la especie introducida en más del 80%, ¿eso qué quiere decir? Que entonces nuestras especies podrían compartir como esos espacios ambientales que finalmente podrían causar ciertos problemas. Entre esos tenemos que podrían causar una competencia por el espacio, sabemos que ambas especies, pues las cuatro especies son también especies grandes, una competencia por alimento, una alta mortalidad de individuos y reducción en la diversidad genética de las especies. Esto que les menciono acá no es un dato confirmado, sino suposiciones que se pueden hacer en base a estos modelos. Tenemos que entender que los modelos, pues, son representaciones de la realidad, pero no son acertados al 100%, pero sí nos podrían dar unas bases para tomar decisiones sobre las especies introducidas. También, pues, hay que tener en cuenta que estas especies, pues, el agene diosus, la doncella y el blanquillo, pues, son especies que en estos momentos están en estado vulnerable y el pseudoplatistoma, que es el bagri rayado, está en estado crítico de conservación, siendo estas tres especies muy importantes para la pesca en Colombia. Entonces, como conclusiones de estos artículos, como les mencioné ahorita, tenemos que, bueno, la especie sí cuenta con las condiciones adecuadas en el país para poder establecerse, en la cuenca del Magdalena, en la cuenca del río Cauca, y que además podría generar competencia por espacio, alimento, alta mortalidad de individuos y reducción en la diversidad genética de especies nativas. Teniendo esto, también, pues, quisimos analizar, pues, como otro estudio que se hizo acá en Colombia, que es un estudio preliminal realizado por la UNAV. Ya para este estudio, Jessy va a continuar hablando un poco más sobre, pues, todo lo que se hizo y, pues, lo que está pasando en estos momentos también con este estudio. Entonces, ya le doy como paso a Jessy. Gracias, Kami, gracias por la presentación y por la introducción. Bueno, a continuación voy a hablar un poco de uno de los estudios que está siendo herramienta que pudiera ser utilizado o considerado para la puesta en marcha o no del ejercicio de legalización del cultivo de esta especie en Colombia, ¿no? Entonces, es importante mencionar que, contrario a lo previo este estudio que nos mostró Camila, este estudio se hizo en condiciones de cautiverio, creo que alguien tiene un micrófono a ver. Listo. Contrario al estudio que realizaron y que mostraron previamente, este estudio se realizó en cautiverio y, en realidad, esto puede ser una condición particular, ¿no? Que nos puede presentar un escenario diferente. Entonces, bueno, como primera medida, este estudio se hizo a partir de el trabajo conjunto de, tanto corporaciones autónomas regionales como la Autoridad Nacional de Pesca y Agricultura y, adicional a eso, cuenta con un fundamento de apoyo académico por parte de una universidad pública. Que, adicional a eso, dentro de todo su ejercicio, también tiene amplia experiencia en el desarrollo de paquetes para la reproducción ex situ de especies, en particular aquellas o algunas especies migradoras que tienen distribución en el Alto Magdalena. Entonces, creo que hay un grupo nutrido de gente que tiene experiencia en este ejercicio y que puso a disposición, digamos, que algunos argumentos para dar viabilidad o en omitir algún concepto, en particular relacionado con el ejercicio. Entonces, colabógame, Camille, por favor, con la siguiente. Bueno, en particular, este ejercicio se centró o tuvo cuatro objetivos en particular. ¿Listo? Si quieres, presentalos todos, por favor. Eso, ahí ya está perfecto. Gracias. El primer objetivo estuvo relacionado con establecer un protocolo integral para la obtención y recepción y mantenimiento de organismos de esta especie en condiciones confinadas. El segundo estuvo relacionado con evaluar esa condición sanitaria que pudieron presentar este tipo de organismos al momento de llegar a los sitios en donde se realizaron los estudios, que en particular vinculan a las dos corporaciones en donde se realizaron los estudios, uno que sería en el Atlántico y el otro en jurisdicción de la corporación del Alto Magdalena. El tercero era evaluar ese desempeño reproductivo, en particular de este tipo de organismos en cautiverio, y el último es evaluar ensayos experimentales con riesgos de términos, en términos más bien de ecología trófica. Dato particular, el ejercicio se desarrolló en un periodo de tres meses. ¿Listo? Bueno, ¿qué encontraron ellos? Bueno, para el primer objetivo presentan un protocolo en el que se evidencia cuáles fueron como las formas en cómo se realizaron los movimientos de los organismos y escriben también cuáles fueron esas formas de arribo para cada uno de los organismos en particular. Este, digamos que puntualmente no tendría mucha particularidad o mucho detalle que se pudiera decir. El segundo, evalúa tal vez esa condición sanitaria en la que llegaron los organismos a cada lugar. Dato importante es que para uno de los agentes patógenos más importantes que tal vez pudiera generar preocupaciones es Eduard Ciela y Caluri, presentaron resultados negativos. Y también encontraron otro tipo de organismos presentes en los peces evaluados, pero pues este tipo de patógenos tienen distribución frecuente o al menos están presentes en lo que a Magdalena Cauca se refiere como tal. Luego no estaría considerada como una afectación causada directamente por la eventual introducción de esta especie. El tercero es el objetivo de tratar de generar un protocolo de reproducción en cautiverio. En particular no lograron evidencias o no tuvieron tal vez éxito en este proceso y particularmente puede estar digamos que ligado al periodo de tiempo en el que se realizó el estudio que en esencia para este tipo de procesos puede ser de alguna manera corto. Y el último, lo que hicieron fue como evaluar como los aspectos de ecología trófica generando unos, digamos que una evaluación diaria en este periodo de tres meses, ¿cierto? Y la conclusión a la que ellos llegan es que estos organismos no presentan agresión por parte de los ejemplares de basa versus organismos de su misma especie y además a especies nativas presentes al menos en la cuenca del río Magdalena o especies también que hayan sido domesticadas como el caso posiblemente de pilates. Dato particular, el periodo en el que se realiza el ejercicio, el tiempo que dura, es posible que un ejercicio de estos pudiera requerir un poco más de tiempo para tratar de tener un poco más de resultados y que puedan soportar con mayor fuerza lo que se ha venido encontrando, ¿no? Entonces, esa sería como una de las primeras observaciones. ¿Quieres dar el siguiente, Cami? Bueno, estos resultados fueron visibilizados por medio de algunos boletines de la Autoridad Nacional de Pesca. Ahí encuentran en la parte de abajo los enlaces o links de acceso para cada una de ellas. Uno de los principales resultados con relación a uno de los objetivos, y este en particular tiene que ver con los aspectos sanitarios, menciona que ya se conocen las muestras y no hay presencia de patógenos que puedan afectar a otras especies físicas en el país. Ese sería el primer dato, que sería un dato, digamos, que alentador en ese sentido, ¿no? No habría una introducción de patógenos en particular. ¿Y el siguiente, Cami? Y el segundo caso, ya relacionado con el comportamiento predatorio, es decir, esa posibilidad de que el basa pueda ser un predador nuevo para toda la fauna presente en la cuenca del río Magdalena, mencionan que puede convivir con diferentes especies de peces de interés de cultivo en Colombia sin presentar riesgo de predación. En particular, si bien ellos se menciona todo enmarcado en un contexto de condiciones controladas de cautiverio, creo que tenemos a lo largo de la historia, y no únicamente en el territorio colombiano, muchísima evidencia que nos puede dar cuenta de la probabilidad de que estos organismos salgan de sus condiciones de cautiverio y puedan empezar a distribuirse de manera libre a lo largo de la cuenca, y pues ya tenemos, digamos que un soporte que tiene que ver con la presencia de este tipo de organismos en la cuenca del río Magdalena. Entonces, son cosas siempre importantes a la hora de considerar la viabilidad o no hay un ejercicio de estos. Bueno, tenemos algo adicional, es el panorama actual. En esto quisiéramos hacer énfasis en que este tipo de decisiones tienen que tomarse a la luz de las evidencias, de los resultados, y que esos resultados deben contar con un grueso, con un soporte que pueda ser revisado y avalado en la medida de lo posible por diferentes pares, ¿cierto? Que existan, digamos, suficientes herramientas y argumentos que permitan consolidar ese tipo de información y poder de alguna manera ya generar un resultado. Al comienzo, el ejercicio se planteó como una fase inicial, ¿cierto? Pero tal vez los reportes presentados ya por la Autoridad Nacional de Pesca tienen un tinte distinto a una condición preliminar. Entonces, eso también es importante, la forma en como presentamos información, ¿no? Eso también debería ser considerado, ¿cierto? Y, sin duda, actores políticos que tengan capacidad de tomar decisiones en este país deberían, en la medida de lo posible, incluir dentro de sus actuares estos soportes técnicos y estas discusiones deberían ser elevadas, inclusive a esas cortes, de tal manera que no se genere ninguna especie de sesgo ni ninguna especie de expectativa a la hora de promover o no una actividad y que esto pueda generar tal vez apoyo por parte de algún tipo de gremio en particular. Este tipo de información ha tenido ya visibilización. En un blog de alguno de los periódicos que ruedan a nivel nacional, allí van a encontrar con mayor detalle un poco de lo que estamos mencionando en este punto. Nuestra idea, como mencionamos al comienzo, no es generar una postura particular, sino que tal vez, a la luz de todos los hechos y los resultados, pudiéramos llevar una discusión sana en la que toda la información está disponible para cada uno y que con base en eso cada uno adquiera una postura y defina cuál podría ser la mejor forma, ¿no? Y finalmente, tenemos varios espejos en todo el territorio a escala mundial en donde han sucedido este tipo de intentos y los resultados, digamos, que no son tal vez los más alentadores, ¿no? Tenemos casos particulares en Brasil, en la India, y digamos que podría ser la crónica de una muerte enunciada si no tomamos decisiones basadas en argumentos un poco más fuertes, ¿no? La invitación es tal vez a que logremos seguir avanzando con estos estudios, que demos un poco más de tiempo y de rigor al método que se está utilizando para definir si es viable o no y que esto nos permita tomar esta decisión. ¿Listo, Margaret? Listo. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre las evaluaciones o análisis de riesgo, que es una herramienta internacionalmente implementada para evaluar el riesgo de introducción de una especie en un territorio. Yendo un poquito más atrás, diferentes acuerdos internacionales identifican estas invasiones biológicas como una prioridad que se debe tener en cuenta para las políticas y decisiones de los países. Y particularmente el convenio de diversidad biológica, que fue ratificado en más de 190 países, declara textualmente que se debe impedir que se introduzcan o se controlarán o se erradicarán las especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies. Recordemos que Colombia hace parte de este convenio desde 1994 con la ley 165. Entonces, este convenio de diversidad biológica promueve el desarrollo de herramientas para evaluar el riesgo de introducir una especie exótica en un territorio y una de estas herramientas es el análisis de riesgo. Entonces, el análisis de riesgo tiene como dos objetivos principales, que son como controlar o filtrar, generar como un filtro para prevenir la introducción de especies que puedan ser potencialmente perjudiciales para ecosistemas y especies nativas. Y también actúa como un mecanismo para clasificar esas especies introducidas con el objetivo de priorizar acciones de prevención, de manejo y control sobre las mismas. El análisis de riesgo o evaluación de riesgo tiene en cuenta las consecuencias de la introducción, los riesgos del establecimiento de estas especies introducidas, la dimensión, características y tipos de riesgo, me faltó ahí la palabra, disculpen, para especies y ecosistemas nativos y las posibilidades y la viabilidad del control y erradicación de esta especie. Siguiente, por favor. No existe como una metodología estándar a nivel mundial para estos análisis de riesgos. Hay diferentes construcciones regionales, algunas nacionales, pero todas tienen en cuenta estos tres temas principales que son el riesgo del establecimiento de la especie introducida, el riesgo o capacidad de impacto sobre los ecosistemas y especies nativas y la capacidad que se pueda tener sobre el manejo de esa especie introducida. Y también evalúa diferentes variables como los antecedentes de invasión que se tienen de otros países, la coincidencia o ajuste climático que se refiere como a la similaridad de los ecosistemas de donde viene esta especie, a los ecosistemas donde va a ser introducida, la presión de propábulos que hace referencia al esfuerzo de introducción o de diseminación de esta especie en el lugar donde va a ser introducida, y diferentes impactos conocidos en otros países a nivel de depredación, de competencia, actividades tróficas, reproductivas, transmisión de enfermedades, entre otras. Después de evaluar estas variables, entonces se clasifica el nivel de riesgo en bajo, moderado o alto y que significa que haya un nivel de riesgo alto para la introducción de una especie. No significa que la especie ya es una especie invasora que ya invadió el país, sino que tiene el potencial para hacerlo, de acuerdo a todas las variables que se han evaluado previamente. ¿Qué pasa cuando no hay información disponible suficiente? No se puede decir que no es potencialmente invasora, sino que se clasifica en un nivel entre moderado y alto y no se debe tomar ninguna decisión que defina la legalización de su introducción hasta que no se tenga certeza sobre el nivel de riesgo, o sea, hasta que no se tenga la información científica disponible para tener con certeza el resultado del análisis de riesgo. Siguiente. En Colombia, para el PANGASUS se realizó un primer análisis de riesgo en el año 2012. Se adoptó un modelo de categorización de Brasil que era el único que se había implementado en ese momento en Sudamérica. Era un mecanismo poco restrictivo, se basaba únicamente en conceptos científicos para la toma de decisiones y también tenía en cuenta aquellas especies cuyo beneficio económico podría ser mayor al costo de introducirlo en cierta región. Y los resultados para este análisis de riesgo es que se clasificaba la especie como de alto riesgo. Esto fue publicado en el catálogo de biodiversidad acuática, exótica y trasplantada en Colombia está disponible en línea. Desde el año pasado y durante este año se está haciendo la actualización de este análisis de riesgo para para tener una mayor certeza de cuál es el riesgo de invasión de esta especie. Entonces se hizo como una revisión de diferentes mecanismos de análisis de riesgo y se escogieron dos que están ahí en los cuadritos y los criterios para escoger estos dos mecanismos fue que fueran lo más actualizados posible, que fueran muy robustos, que su nivel de incertidumbre fuera bastante bajo, que fueran evaluaciones cuantitativas para evitar digamoslo así que sesgos por parte de los investigadores que están haciendo el análisis, que fueran adecuados para especies acuáticas y que fueran universales que se hayan aplicado en diferentes países y zonas climáticas. Y los dos mecanismos de análisis de riesgo dieron como resultado que el Pangasus presenta un riesgo alto de invasión para el país. Estos resultados serán publicados ya a finales de este año para el que los quiera revisar pues están en proceso de publicación. Muchas gracias. Liz, entonces no sé Jessy si seguimos, pues hay unas manos levantadas, tenemos estas preguntas que hemos generado de pronto para abrir el conversatorio, pero entonces no sé si comenzamos el conversatorio con las preguntas y las manos que ya hay levantadas o como te parece. Yo pensaría que pudiéramos dar paso a las intervenciones que ya se han venido generando al interior de la charla y después podríamos dar paso a las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, pues voy a responder rápidamente una pregunta que hay en el chat por si acaso algunos no los han visto, ¿cierto? A veces uno está conectado por el teléfono y no puede ver el chat y la presentación al tiempo. Entonces, Carmen Gómez nos pregunta si para introducir la mojarra que es el pez que más se cultiva a nivel nacional que se exporta y que está presente en todo Colombia se hicieron tantos estudios. Entonces, realmente, pues las introducciones en Colombia de peces como la trucha, la carpa y la mojarra son introducciones que se hicieron por ejemplo, pues en el caso de la trucha se hicieron en la década en 1940, o sea, ya hace casi 80 años o 70 y en las décadas de los 70 y 80 la FAO fue la que promovió pues como la introducción de muchas de estas especies y promovió los paquetes tecnológicos de estas especies. Por esta razón y bueno, todo esto digamos que se dio mucho antes de que a nivel mundial se evidenciara todos los impactos y los riesgos que tiene introducido especies pues no nativas a un ecosistema. Básicamente que es entre otras cosas, entre otros ejemplos de otras especies, pero unos de los digamos de los estudios de caso por los que a nivel mundial se vio, como que se evidenció que había que trasladar especies o introducir especies de un lugar a otro podía tener impactos, es decir, pérdida de biodiversidad, extinciones locales, disminución de especies, contagio de enfermedades, fueron precisamente estas especies ampliamente distribuidas como la trucha y la mojarra. Entonces, digamos que es a raíz de las introducciones que se generan todos estos convenios de diversidad y que surgen los análisis de riesgo. Entonces, cuando se introdujo la mojarra para responder así, no se realizaron estos estudios porque no se tenía conciencia de los impactos que podía tener. ¿Cierto? Listo. Sigue decir que tenerlo. Listo. Bueno, agregaría eso, ¿no? Que todos estos procesos son bastante constructivos y que es importante reconocer. Tal vez lo que se ha hecho en el pasado para tratar de determinar si eso es bueno o no. ¿Cierto? Y es cometer los mismos errores. Exacto. Y cuando hablamos de bueno o no, también es importante considerar muchos aspectos, ¿no? Aspectos económicos que obviamente podrán traer rendimientos importantes para cierta industria, pero por otro lado también es importante tener en cuenta cuáles van a ser esas relaciones causa-efecto y a futuro eso cómo nos puede dejar qué panorama pudiéramos encontrar, ¿no? Entonces, para algunas de esas especies ya podrán haber resultados importantes que nos pueden decir qué tan bueno fue traerlas o no. En su momento de pronto no se pensó en eso, pero hoy por hoy a partir de eso se pudo al menos generar este tipo de escenarios en donde se determine si es viable o no. Entonces, siempre va a ser importante que sean los argumentos como dije al comienzo, que todo caiga por su propio peso y que de esta manera este tipo de cosas a la luz de todo lo disponible que exista se pueda tomar una decisión. Entonces, quisiera dar paso entonces a las intervenciones de alguien que nos está pidiendo el espacio. Quisiera empezar entonces por Jenny Ortiz. Bienvenida y buenas tardes. Jenny, tienes la palabra. Yo sí, dale paso a Cristian que sería el segundo mientras que Jenny de pronto se conecta nuevamente. Ok, ok, Jenny. Bueno, entonces esperamos a que nos puedas manifestar en qué momento puedes intervenir. Entonces, Cristian Marrubo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un comentario y una pregunta. Bueno, en relación a la intervención que hizo Jessy, creo yo, en alusión sobre el estudio que se hizo de la UNAP, no podemos darlo por hecho de que el estudio como tal ya arrojó resultados significativos, sino que es parte y muy bien lo mencionaste de una fase que preliminarmente es para poder tener resultados que habían, se tuvieron tres meses, sí, pero son tres meses de los cuales es eso, es una primera fase para luego nuevamente hacer estudios, continuar con estudios y poder mirar esos resultados a viva voz, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta de esa parte. Ahora bien, en cuanto a lo que se presentó en la primera, en la primera sesión de la presentación, tenemos en cuenta que a lo que mal conté fueron 16 puntos, ¿sí? ¿Cuál fue la temporalidad de aparición de esos puntos y también cuál es el potencial teniendo en cuenta por ejemplo la ecología trófica si se hizo como tal el contenido estomacal de estos 16 puntos de las especies que aparecieron y que como tal se utilizaron para el modelo, ¿sí? Esa sería como tal mi pregunta porque para poder conocer cuál es el impacto en el ambiente hay que conocer su ecología trófica y también el potencial reproductivo que tiene la especie. Muchas gracias. ¿También te va a responder? Sí, bueno, con respecto a los modelos, los modelos solo van a analizar los puntos de ocurrencia de las especies y las variables ambientales que nosotros le agregamos al modelo pero nosotros no estamos analizando pues los individuos vivos como tal o pues sí, no estamos analizando contenido estomacal. Los modelos lo único que, pues los modelos lo que nos van a aportar es como, ese conocimiento de cuáles son esas zonas idóneas, cuáles son esos ambientes adecuados para la especie en la que se puede establecer. Por eso hablaba pues que un modelo en este caso es un modelo matemático es una representación pues de la realidad que pues no sería una realidad al 100% pero sí nos da como un panorama general de dónde puede estar ubicada la especie. Sí, Cristian, para como complementar esa respuesta que te da Camila, mira, los modelos de distribución de especies en general se basan pues como en encontrar pues como lugares en los que una especie se encuentra reportada y se evalúan cuáles son las características ambientales de ese lugar en el que uno encontró la especie digamos de la coordenada geográfica de donde yo colecté al individuo y se hace una evaluación a nivel de cuenca o a nivel regional digamos dependiendo de la especie que sea porque a veces eso se hace tanto para peces como para árboles para aves individuos ranas y cualquier especie biológica entonces a partir de eso se evalúa tú dices ah bueno si este bagre estaba aquí con aguas oxigenadas del 4% de no sé qué tanto oxígeno tanta conectividad tanta temperatura entonces los modelos lo que hacen es buscar cuáles son esos lugares de la cuenca en los que se comparten esas mismas características ambientales y por tanto el bagre podría vivir en esos lugares cierto estas mismas estos mismos modelos se corren para las especies o sea esta es como la base que usa por ejemplo el humboldt en biomodelos y todos los ejercicios de modelación biológica de distribución biológica de especies se hacen a través de estas herramientas y con base a esto entonces lo que se hace es poner esas características ambientales los lugares en que me dio que es posible que el bagre habite versus pues de este bagre no nativo y versus otras especies que por conocimiento de la dieta que se tiene del bagre y de la dieta que se tiene de nuestras especies nativas que fueran la doncella el blanquillo y el y el y el doncella blanquillo y el bagre pues serían como los los que posibles competidores más directos del pan graciodón cierto por sus por sus hábitos alimenticios por sus hábitos reproductivos por su por su tamaño y a eso es a lo que hace referencia o sea este estudio que nos mostró Camila es una evidencia digamos desde lo teórico que muestra que estas especies si van a competir por qué porque ellos más o menos usan los mismos recursos y tendrían una distribución similar espacial no sé si queda claro pues si respondí tu pregunta no de hecho me estaba refiriendo era la temporalidad de los tumos y en los comentarios en cuanto a la calidad tróxica o por lo menos la capacidad reproductiva era como parte de un complemento por más que toda la temporalidad por qué porque eso como tal podría dar un indicio en cuanto a la precariedad de modelos que es entendible y que sé que bueno que utilizar el modelo Maxen para poder hacer la modelación y superposición de las condiciones ambientales pero era más que toda esa temporalidad de los puntos utilizados para la modelación en este caso no qué pena meto la cucharada pero no en este caso nosotros no tomamos la temporalidad de los puntos simplemente buscamos en esas bases de datos donde se habían hecho registros de la especie que esto indica que si la especie estaba ahí puede que las condiciones adecuadas ambientales que estaban ahí sean adecuadas para la especie para eso utilizamos los modelos pero no utilizamos como registros de temporalidad sin embargo creo que en las bases de datos puede conseguir Juli también va a hablar sobre eso que también fue una de las participantes en el modelo si cristian de acuerdo a esa duda nosotros no usamos la temporalidad también porque encontramos muy pocos registros para hacer los modelos entonces nosotros pues dentro del ejercicio que no está dentro de la publicación lo que hicimos fue también usar los registros disponibles en el Vietnam porque precisamente como apenas está dando este proceso probable de colonización o no que no sabemos si está pasando pero contamos con muy pocos registros a la fecha de realizar los modelos y por eso nos tocó usarlos todos sin discriminar por ahora la temporalidad quizás con los nuevos registros que ya se tienen de algunos pescadores con los ejercicios que se están realizando de pesca en varias ciénagas pues podamos hacer un modelo más robusto en el futuro pero pues digamos que aquí intentamos usar todos los datos que estuviesen disponibles a la fecha bueno tenemos tres manos levantadas en orden quisiera darle el paso a Daniel Valencia Daniel buenas tardes buenas tardes a todos bueno yo quiero seguir como con relación a lo que planteó Jessy en la primera parte pues en la parte que nos presentó que es cierto que son tres meses pues de un proceso de investigación de una especie en cautiverio ahora mi pregunta es se dice que es una primera fase pero qué tan relevante es un estudio que al parecer cuando también leí el artículo que salió por ahí no me acuerdo en qué prensa los intereses políticos eran como si eso fuera el fin de un proceso entonces es como si de alguna otra forma se estuviera dando a entender de que esto ya es una fase preliminar que tiene resultados muy contundentes y esos resultados muy contundentes nos pueden llevar a afirmar esto sin embargo mientras vamos haciendo lo que el proceso que estemos haciendo vamos a seguir realizando investigaciones o sea que eso nos podría estar llevando a cometer los mismos errores que siempre se han cometido pues en cuanto a estos procesos de cultivo de especies y bueno por el otro lado pues en cuanto a los análisis de estos de los modelos correlativos pues en realidad solamente se están relacionando ambientes con el hábitat de la especie ahora la pregunta es bueno para las chicas que tan importante sería tener en cuenta estos periodos de temporalidades si indiferente del tiempo del periodo en el que ya se ha registrado la presencia de la especie y lo único que están haciendo estos modelos correlativos es correlacionar las condiciones ambientales en toda la cuenca y simplemente me están ampliando la capacidad del potencial de invasión de la especie o sea que si tengo en cuenta la temporalidad podría disminuir el rango potencial de invasión de la especie o incluso podría ser incluso un poquito más digamos lo más perturbador o sea podría ampliar su rango de distribución gracias bueno Daniel a mí me parece pues como digamos que pues tenemos un poco la misma pregunta porque no nos ha quedado muy claro por parte y pues sería muy chévere que pues me pareció muy muy bueno la intervención de Cristiano si Cristiano que nos dijo que pues que ya no era pero no la de la temporalidad que estos eran eran los resultados temporales de una fase digamos que dentro de lo que todos hemos visto como en los boletines pues no nos ha quedado claro cuándo será la segunda fase y además si se van a tener en cuenta pues como todos los comentarios que se hicieron en las en la socialización de los trabajos pues del trabajo por parte de la UNAP que hubo comentarios pues como desde la academia para refinar o hacer que que los resultados tuvieran menos incertidumbre entonces digamos que todavía no tenemos esa claridad y es una de las cosas pues que que hemos como y que pues hemos solicitado a la UNAP aún pues si hay personas de la UNAP como presentes que nos pudieran aclarar eso sería muy chévere pues como poder oír este otro lado de la historia y sobre los segundos y que te respondan Camila y Juliana como si si los resultados serían mejores o sea como más aumentaría el riesgo o el sobreelarmamiento o disminuiría si se tiene en cuenta la temporalidad pues hola yo creo que desde esta perspectiva pues que plantea Dani puede que encontremos o sea probablemente vamos a encontrarse resultados muy similares pero si este esa diferenciación que se haga por temporalidades pues nos podría incluso dar luz de si la especie podría estar reproduciéndose o no dentro de la cuenca porque si lo utilizamos por ejemplo en épocas donde la especie emigra pues vamos a poder identificar si está utilizando nichos en las zonas más altas que estén dando una evidencia evidente que la una evidencia evidente perdón una evidencia que la especie realmente se está reproduciendo y si se está reproduciendo pues digamos que si sería un panorama más catastrófico por así decirlo pero yo sí creería que utilizar temporalidades diferentes si a pesar de que se puedan encontrar resultados muy similares puede que aporte a resolver otras preguntas que todavía tenemos sobre la especie aquí creo que acaba de llegar un comentario de la piscicola Lagos que dice que que no satanicemos la especie pues realmente nosotros estamos aportando evidencia dentro de lo que hemos logrado no es la idea y precisamente queremos hacer este conversatorio para que desde las perspectivas económicas y sociales que de pronto nosotros desde la ciencia no conocemos pues ustedes también sean partícipes y podamos construir una respuesta colectiva o sea en estos momentos estamos aportando desde nuestra parte y desde el principio hemos planteado que queremos que se haga un conversatorio y no una satanización aquí estamos pues evidenciando resultados tanto de entidades que están de acuerdo o promueven este tipo de actividades y desde nuestra perspectiva biológica pues también estamos dando un aporte con lo que conocemos Silvia quería decir algo particular y es que bueno está bastante dinámico el ejercicio entonces no sé si tal vez por el tiempo que tengamos disponible desde la universidad logremos avanzar mucho creo que tenemos 25 minutos más entonces creo que como primera medida sería bueno que nos dejáramos entre todos los correos de tal manera que pudiéramos como dar respuesta entre todos a lo que se está moviendo sobre todo en el chat la idea también es poder dar oportunidad a las personas que vienen levantando la mano hace rato en efecto entonces pues en aras de que no se nos quede nada por fuera tratemos de dejar la información y de esta manera pudiéramos tal vez generar un canal en el que nos comuniquemos todos y empecemos a generar este tipo de acuerdos entonces quisiera darle la palabra Silvia no sé si quisieras decir algo previo antes de que Vladimir pues Vladimir tiene la mano levantada y también acá tienen las preguntas en el pues como en el chat entonces no sé si respondemos primero las preguntas del chat y luego damos pues si queda alguna sin responder le damos la palabra nuevamente ¿te parece? pues yo propongo que si algo empezamos con las manos pues con las personas que tienen la mano ya mientras voy intentando contestar las preguntas que más puedan me disculpan si no alcanza a contestar como tal pero ahí voy como contestando algunas para que podamos como lo que pasa como en los dos perdón yo creo que pues no todo el mundo está viendo el chat y más bien pero si todo el mundo nos oye entonces me gustaría como poder responder como las preguntas del chat en un poco repetirlo hablando por eso es como démosle un poquito de presencia a los que tienen la mano levantada ¿listo? Vladimir tienes la palabra buenas tardes a todos ¿cómo están? gracias por la muchas gracias por la presentación es muy interesante simplemente les quiero dar un poquito de contexto de lo que puede llegar a pasar o no pasar con una especie que se quiere introducir ya lo he dicho en el chat hay una voluntad técnica y política para poder introducir una especie que desde luego desde el punto de vista social y económico puede ser una gran alternativa para el país pero que desde el punto de vista de impactos ambientales también puede llegar a ser significativa y por eso algunas de las preguntas yo hablaba por ejemplo de las composiciones de las especies en los últimos ojalá en los últimos cinco años porque pues si una especie es invasora realmente y aquí tenemos que hacer una claridad también hay especies introducidas que pueden llegar a ser invasoras o no ya de acuerdo entonces allí tenemos que hacer una claridad ya tuve la oportunidad de participar en la guía de especies introducidas marinoposteras del país así que ahí aprendimos un poquito que puede que tenemos especies introducidas en el país que no son invasoras y todavía pues tenemos que mirar qué es lo que pasa con esta especie primero porque hay una voluntad de introducir la especie porque hay un tema socioeconómico que empuja a estas cosas ya en el 2013 o 2014 se hizo la primera intención de introducir la especie y en su momento desde la UNAP lo que dijimos es que había que hacer el estudio para poder organizar y para poder trabajar realmente todos los impactos que pueden llegar a haber porque básicamente los impactos por acuicultura son por escape entonces pues realmente tendríamos que ver cómo se modifican y cómo se asegura el tema del escape de este tipo de especies para poder hacer y lo otro es que eso debe ser gradual eso no debe ser unos no deberían de ser permisos abiertos a todo el que quiera hacerlo ya sino que poco a poco unos irlos abriendo con unos protocolos de seguridad porque esa era la otra inquietud que yo tenía en el chat de todas maneras la especie ya está en Colombia de hecho creo que habían dicho que yo creo que la especie entró como como pez ornamental ya no es que comenzaron a verse después como ornamentales no de hecho la especie entró como pez ornamental y después de todo el éxito que tuvo la especie desde el cultivo porque además es una especie como la tilapia que es una especie muy buena muy buena para el cultivo por todo lo que ustedes ya dijeron entonces esto pues genera unas presiones socioeconómicas muy grandes así que tenemos que ver allí y tenemos que poner en la balanza es mejor tener la ilegalidad sin ningún control o es poder tener unos protocolos estrictos buenos razonables para poder manejar unos cultivos que permitan regular de la mejor manera ya el tema pues de la posible invasión y lo segundo es que si hay que ver si esta especie ya está hace muchos años en el río magdalena viendo por ejemplo las estadísticas de desembarco que tenemos que ahorita son bastante robustas ya entonces y no vemos el basa ya entonces y como si vemos por ejemplo la mojarra lora que si marca en la cuenca baja y que es la misma tilapia en los estuarios o por ejemplo podemos ver también hasta el mismo pez loro ya en las mismas estadísticas o sea que esto demuestra que el sistema estadístico de recolección de la que tiene a cargo pues la autoridad pesquera recolecta una gran variedad y una amplitud de información y de especies que pueden hacer aquí entonces son otras cosas con las que también hay que mirar muchas gracias hola la de mi bueno muchas gracias a ti por tu aporte de acuerdo o sea realmente el problema aquí hay es que es que esto es una decisión que debe tomarse como de manera holística como lo mencionas hay cosas impactos o beneficios sociales económicos pero también hay impactos sociales y económicos que no se han cuantificado y también hay unos impactos en biodiversidad ¿cierto? en nosotros por ejemplo en las pues en los conversatorios en los que hemos asistido pues todos sabemos que como bueno como tú mismo lo dijiste acá pues no todas las especies introducidas pueden convertirse en invasoras en Colombia nosotros todavía no sabemos si hay la especie de hecho está en periodo de establecimiento también es importante decir que las invasiones biológicas o el establecimiento de una invasión biológica no es una cosa que ocurra en ocho años ni en cinco sino en veinte es un proceso de décadas y por eso es tan importante pues como tomar las decisiones adecuadas pues como en los periodos iniciales que no sea que nos pase como los hipopótamos que teníamos dos y ahora por no tomar esas medidas en su momento o las decisiones adecuadas pues tenemos más de setenta en todo el Magdalena ¿cierto? y digamos que los hipopótamos podemos verlos los bagres basa son pues nosotros no sabemos cuántos peces tiene nuestra cuenca no sabemos ni cuántos nativos ni cuántos exóticos por otro lado como tú mencionabas también pues es muy importante como pues sabemos que el bagre basa está en Colombia hace unos años pero digamos que los registros y en los pescadores están pues como hablando reportando la aparición no en todos los puertos aparecen los reportes y digamos que ese ha sido uno de los problemas y por eso también como que intentó hacer una respuesta a esta problemática entonces digamos que que no esté presente en los reportes de 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 la UNAB del 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 CPEC no quiere decir que 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 no sea una especie que que no haya crecido también muchas veces los pescadores llevan a puerto lo que no pueden ver lo que pues lo que van a vender de pronto el bagre basa no lo vende o sea hay muchos factores que no aparezca en los en los registros del CPEC no es un indicio claro de que de que la especie no esté ganando terreno en la cuenca del Magdalena ahí sí tengo que diferir contigo porque realmente allí hay muchas de las cosas que sí funcionan ahora no le quedamos al CPEC ¿dónde están los estudios? no por eso no es que nosotros no somos independientes o sea simplemente lo que te estoy diciendo es que la cuenca y esta problemática pues viene de hace muy poco ¿cierto? y realmente como realizar los estudios y recopilar la información digamos histórica no ha sido para nada fácil precisamente porque los testadores al comienzo no reconocían la especie algunos ahora la reconocen pero no la reportan existen aplicativos como Invasa en que se puede reportar la especie pero la gente no lo hace por problemas de conectividad por pereza por un montón de cosas entonces digamos que hacer un estudio histórico del pasado de lo que ya fue es muy o sea es súper difícil ¿cierto? por eso ahora las herramientas con las que estamos intentando contar es con herramientas pues como las de modelación y nos parece muy importante y como estas fases que se proponen para más adelante según pues lo acaban de manifestar acá en el conversatorio de los de los siguientes estudios de la UNAP para evaluar la viabilidad nosotros a nosotros nos preocupa pues como colombianos ni siquiera es como como miembros del pues del del grupo que estudia los peces como colombianos preocupados por su biodiversidad pues nosotros reconocemos que los pescadores han sido un grupo mayoritariamente digamos que no ha sido bien estado bien representado en los pues en las en la política digamos en la economía a pesar de que aportan un PIB al país considerable de que mantienen la economía del país los pescadores de la cuenca de los pescadores artesanales de la cuenca pues tienen un rol en en movernos economías locales digamos que ellos no han tenido esa voz y nos preocupa o sea nosotros en este momento no tenemos estudios que digan esto es un riesgo va a ocurrir esto 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 no lo sabemos pero precisamente pues pensamos que puede ocurrir tal cosa o que puede ocurrir una disminución de las especies nativas como el bagre pues aumentar como aumentar el riesgo de extinción de estas especies locales de las que ya dependen un número muy considerable de colombianos y por esto nos preocupa como estas economías locales que dependen de esto por ejemplo en Betania pues hay unos digamos que ahí están los acuicultores y están los pescadores y digamos que todo esto son conflictos de uso por el mismo espacio lo que nosotros queremos es simplemente elevar la voz desde los ecosistemas acuásicos desde los peces y desde las problemáticas que creemos que pueden estar agravadas por la introducción de especies y que realmente tomemos decisiones y nos parece fantástico que haya unas siguientes fases de los estudios del Bagrebasa para realmente tomar las decisiones a tiempo nosotros no queremos atalmizar la especie y no lo queremos así no es nuestra intención sino simplemente que lo que queremos es que las decisiones que se tomen sean realmente decisiones informadas sabiendo a qué es lo que nos vamos a poner a exponer hace 40 años o 30 años cuando se decidió que no iban a exportarse o a sacrificarse los hipopótamos del Magdalena nadie pensó o no sé muy pocos dijeron no pero es que en 30 años van a ser 60 y esto nos va a tener problemas sociales económicos va a haber conflictos de uso porque los pescadores quieren pescar pero los hipopótamos no los dejan los hipopótamos eutroficaron las ciénaras los hipopótamos empeoraron la calidad del agua donde los pescadores toman o las comunidades beben agua digamos nada de esas cosas se pensó lo que queremos es que no ocurra lo mismo con esto decisiones realistas además decisiones realistas creo que necesita el país de acuerdo con muchas de las cosas que dices sobre todo sensatas por encima de cualquier cosa y asumidas bajo bajo asumidas por todos sobre todo eso que sean también basadas en la conciencia de que si podemos hacer algo tengamos claro que podría llegar a suceder les pido les pido a ambos tal vez darle un poco más de espacio a las otras personas para participar nos queda poco tiempo por favor tratemos de dar respuestas muy puntuales o intervenciones muy puntuales Helen Sánchez buenas tardes muy buenas tardes para todos pues sí quiero ser muy completa con respecto a lo que me voy a referir lo primero es partir del hecho de que se está entendiendo una premisa y es que en el ambiente lo que queda es que a la UNAV no le interesa el tema ambiental sino que solamente está pensando en el tema económico y yo creo que justamente la preocupación ambiental es lo que lleva a la institucionalidad a hacer este tipo de propuestas de investigación en las que se pueda validar efectivamente por lo menos la pertinencia desde lo que compete a la autoridad que es el cultivo y por eso el proyecto fue diseñado con un enfoque de cultivo no de un tema ambiental que han sido muchas de las preguntas que han surgido alrededor de esto en la medida en que se han socializado los resultados de este proyecto entonces hay un compromiso desde el tipo desde la pertinencia de entender que efectivamente sí nos preocupa la biodiversidad y además el enfoque como les decía es de un enfoque de cautiverio y en condiciones de confinamiento quiero hacer una precisión acerca del tema del tiempo creo que tanto para los estudios que se están haciendo desde la perspectiva ambiental la limitante de del ene muestral es esencial a la hora de obtener resultados así como de pronto pudo haberlo sido en algún momento el tiempo para el proyecto sin embargo lo que se quería validar era la voracidad la agresividad del pez y finalmente si tú tienes una especie que es vorar lo puedes determinar en uno o dos días sin necesidad de es decir rápidamente lo manifiesta y eso es claro para cualquier especie no solamente acuática sino cualquier otra especie animal también quiero decir que para precisar que el objetivo número 3 del convenio no se realizó o no se modificó el tema de la reproducción no por el tiempo como lo expresaron en la ponencia sino la modificación obedeció a los estados de maduración de los animales que se lograron obtener a través de las autoridades ambientales porque esto fue un convenio aunado con las autoridades ambientales validando justamente la preocupación que nos convoca aquí que es el tema de la biodiversidad y no se realizó porque los ejemplares que se obtuvieron no tenían la maduración sexual indicada para poder hacer esos procesos de tipo reproductivo por último quiero decir que justamente lo que se gustaba con el convenio era lograr cosas como ese producto que ustedes manifestaron que es el protocolo para las nuevas investigaciones que pudieran llegar a realizarse y ha sido la limitante justamente el tema de no tener esos ejemplares o no poder desde la perspectiva institucional adquirirlos a pesar de saber que en algún momento están en alguna parte del país pero no se pueden tener para el proyecto entonces pues coincido con ustedes falta mucho falta mucho desde la perspectiva ambiental falta mucho desde la perspectiva económica creo que desde la perspectiva de cultivo como tal o sea de indicadores de mentalidad aunque se sabe que el nivel mundial pues obviamente ofrece una alternativa exitosa y de hecho por eso es que llegan tantos tanto producto tan económico al país entonces pues nada solamente quería hacer como esas tres precisiones alrededor del proyecto y pues finalmente desde la unidad estamos dispuestos a escucharlos también las proposiciones Helen muchas gracias digamos que es motivante ver que desde desde la postura de la autoridad queda una puerta abierta sobre todo mencionando la la el gran camino que puede haber en adelante pensando en todo ese tipo de cosas que se pueden hacer a futuro importante eso realmente digamos que genera un parte esperanzador sería muy bueno que sigan sucediendo este tipo de cosas en ese caso entendiendo que es una actividad con visión de país y se quiere ser que pudiera generar rendimientos económicos muy importantes también sería representativo ver en aspectos limitantes en este caso según lo que nos comenta como serían los aspectos económicos en que desde los estamentos superiores se generen este tipo de rubros luego la misionalidad y todas las funciones de cada una de las entidades debería también incluir este tipo de cosas en aras de que existe una intención una voluntad para seguir mejorando sería tal vez una de las mejores formas de poder llegar a esa conclusión que todos quisiéramos llegar no importante también la 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 forma entonces también como como divulgamos esta información que mantengamos este canal sobre todo de efecto preliminar para nada concluyente y que de esa forma se pueda tal vez dar ese parte a la comunidad para que todos estemos como en la misma línea quisiera dar paso entonces a Margarita Peñaranda Buenas tardes Buenas tardes para todos soy María Rosa Angarita Peñaranda jefe de la oficina generación del conocimiento e información de la UNAV el área que fue la generadora de esta investigación este proyecto habían desarrollado y un proyecto espectacular porque pues logró el concurso de dos corporaciones autónomas la academia liderada por una universidad con todo digamos que la trayectoria y el reconocimiento del mundo y además la participación ad honorem de reconocidos profesores de otras universidades como la universidad nacional la universidad de Córdoba la corporación universitaria la sagista entonces un equipo realmente maravilloso un trabajo hecho con todo el rigor del mundo con un muy buen diseño experimental elogiado fue expuesto todo en un foro en México y fue elogiado por el desarrollo que tuvo así como también fue elogiado el camino que el país está llevando para por primera vez hacer un estudio previo a una toma de decisiones digamos que yo quiero recoger un poco las palabras de Vladimir también y lo que había comentado Helen alrededor de qué es lo más importante o sea qué es lo mejor o sea aquí la preocupación de nosotros también es ambiental y por eso se ha hecho todo esto y se ha hecho con mucha celeridad sin que el rigor científico haga falta y que sin que ello afecte los resultados significativos que tiene la investigación esa ha sido digamos que la premisa de trabajo los resultados que obtuvimos fueron los resultados que comprometían la investigación una investigación hecha en condiciones controladas en cautiverio sabemos que hay una un trabajo que pues yo agradezco toda la socialización que hicieron del proyecto de nosotros la verdad me sorprendió yo no pensaba que fuera a ser un poco así pero genial que se den esos espacios estamos en espera de unos monitoreos que está haciendo el instituto humboldt justo para definir en campo cómo de alguna manera se está dando si se está dando esa propagación de la especie en nuestras cuencas y bueno si quiero reforzar que efectivamente el CPEC si es una herramienta con todas las de la ley para este tipo de reportes y por último digamos que precisar un poco lo que quiso decir Cristian alrededor de los estudios mire el conocimiento es infinito todavía se estudia la tilapia que es una de las especies más antiguas entonces decir que solamente va a haber un estudio sobre pangasios en Colombia pues ojalá que sean muchísimos más los que se puedan hacer y los que nos puedan aportar elementos para una toma de decisiones así como también muchos más estudios a nivel de acuacultura para otro tipo de especies ¿no? entonces el conocimiento bienvenido todo lo que podamos hacer alrededor de ellos todos esos aportes están tanto desde la parte ambiental como desde la parte digamos desde los componentes experimentales entonces sí muy de acuerdo en que la la información debe ser una información puesta con rigor sobre la mesa que cubra absolutamente todas las aristas y si esta es una decisión en la que tiene que haber un equilibrio entre lo económico entre lo ambiental y entre lo social las tres aristas o sea las tres tienen un peso importante estamos hablando de un tema para el país y pensando que realmente lo mejor entonces ese es digamos que el mensaje y muchísimas gracias por este espacio y pues por toda la oportunidad de compartir el trabajo que también realizamos desde la UNAB gracias María muchas gracias por tu aporte realmente nosotros no nos consideramos tal vez como el único que pudiera tener espacios en esto de hecho simplemente creemos que somos como un gestor de puentes o algo así esperamos que todo esto se logre no afortunadamente tal vez soy voluntad nos queda muy poco tiempo quisiera darle espacio entonces a Dylan Piedra Dilan no está ok profesor Rubén Darío buena tarde bienvenido buenas tardes perdón espera Dylan ya va a comenzar el profesor Rubén muy puntual muy puntual voy a tratar de ser muy breve hay personas esperando hacer la palabra bueno yo quiero actuar de manera mucho más imparcial en esta discusión ya hemos asistido en varios escenarios y yo quiero reiterar lo dicho anteriormente el ensayo fue dirigido por el director del proyecto pues intentamos hacer el mismo con el rigor científico y de cuidado para evitar problemas con la especie soy consciente de que los resultados como lo he manifestado en los 3, 4 accionarios que hemos participado que son preliminares de esa misma manera se expresó el mismo cuando se firmó que eran unos resultados preliminares de todas maneras los resultados preliminares nos arrojan unos resultados o unas conclusiones en primer momento que nos permitirían que la especie usada con buenas prácticas en la agricultura no daría problemas esa es la posición que siempre desde el punto de vista de agricultura y en condiciones de buenas prácticas de agricultura no tendría por qué generar problemas en la agricultura obviamente que no insisto que se requiera una serie de ensayos el mismo proyecto estaba inicialmente diseñado para hacer una evaluación de un arte bien importante que es la agricultura no la pudimos hacer precisamente porque hubo respuesta por el tamaño de los ejemplares de basa para obtener larvas y hacer los retos con las especies que era como lo más interesante pues la experiencia nos dice que es el nivel de larvas donde realmente puede haber problemas esa parte es pendiente ese es un primer resultado que quiero ratificar sé que no es concluyente no es determinante pero si nos muestra algunas luces hacia donde puede el desarrollo de la especie de otro lado hay otro estudio que fue que presentó la señorita Camila una tesis de la tesis de Antioquia pues igualmente merece el mismo respeto que el que hicimos nosotros igualmente considero que siguen siendo resultados incipientes tanto el que hicimos nosotros como el que hizo la parte ambiental yo quiero aportar dos elementos que los hago con cierto riesgo porque es la información que se puede ratificar cuando se soliciten las distancias nosotros ya hemos llevado monitoreando el Quimbo desde su construcción hasta la puesta en construcción puesta en marcha y operación estamos haciendo monitoreo en puertos en cuatro en ocho puertos y como lo dijo alguien en un momento pues el pescador esconde el base en el momento del registro pero en el registro de pesquería hemos tenido solamente reportes dos o tres ocasiones en el tiempo de monitoreo que son siete o ocho años reitero puede ocurrir lo que dijo la persona que intervino en ese momento que lo escondan en el momento de hacer el registro pero eso también sigue siendo duda para decir que si lo esconden o para decir que no lo esconden pero también tenemos otra dimensión importante y es que hace una actividad de planto creo que algunas personas en la reunión han participado de ese proyecto en ese registro de planto hacemos dos o tres jornadas al año llevamos siete años muestreando y nunca se ha reportado una larva de pangasios eso tampoco concluyente pero si de alguna más puede decir lo que está ocurriendo yo finalmente para no alargar y es la misma posición que he asumido en los tres es el trabajo yo conozco la intención de la cuando se llamaba de otra manera de tratar de legalizar el base en Colombia y los avances han sido muy pocos entonces la propuesta es que se conforme una mesa de trabajo pero no solo para discutir sino para definir una ruta una hoja de ruta y que avancemos en estudios en propuestas de estudios tanto del lado de la piscicultura como del lado del ambiente porque es que seguimos en esto y pasa y pasa el tiempo y lo decía alguien acá es solamente mirar el problema desde el punto de vista económico o desde el punto de vista ambiental también hay que mirar el componente social hoy en día el pangasios está presente en muchas piscículas de manera legal y pues entiendo la posición ambientalista entiendo la posición del productor pero hay que buscarle una solución yo insisto nuevamente conformemos también ese trabajo definamos una hoja de ruta respecto a qué implicaciones muy puntuales tenemos que ir haciendo para construir los elementos que nos permitan a muy mediano no a corto especial a menos o mediano plazo tomar una decisión frente al problema muchas gracias de acuerdo profe muchas gracias yo solo quiero hacer ahí un apunte y es que pues como tú lo acabas de decir ya el pez se encuentra en muchas en muchas pisciculturas de manera ilegal lo que quiere decir que Colombia claramente no sé y además tú nos pues nos lo mencionas y lo rectificas que es una especie que no tendría riesgos si en Colombia pues bajo buenas prácticas pero que se encuentre ya comercializándose y presente de manera ilegal es una muestra de que realmente Colombia no brilla por ser un país que tiene buenas prácticas en la acuicultura ¿cierto? entonces digamos que hacer si no hemos que la capacidad de control digamos por los recursos limitados que tiene nuestro país para lo ambiental y lo pesquero pues también hace que el control sea difícil no es culpa de las autoridades digamos entonces digamos que por eso es que es más importante tomar una decisión adecuada Bueno listo seguíamos en ese orden creo que Dylan ha vuelto Dylan porfa te escuchamos Buenas tardes bueno me llamo Ison Andrés Piedraita pues soy cultivador de Mojarra tengo un un sistema acuícola en Antioquia la pregunta me ha condebido a la UNA y a todos los centros gubernamentales que rigen los medios ambientales nos estamos comiendo digamoslo así estamos llevando a nuestra mesa un pez basa traído desde China y de y de Vietnam cultivado en las peores condiciones y nunca nos hemos preocupado que es lo que nos importa en el país pero si lo estamos llevando a los hogares de nuestra familia pero viene una de pronto una buena opción para la acuicultura o el desarrollo socioeconómico en nuestro país y muchas veces ponemos muchas trabas a algo que pronto no he visto por ejemplo en la piscícula de San José del Nuz no he visto siquiera al menos una inducción o una preocupación por parte de la Universidad de Antioquia de la UNA que hombre vamos a hacer un ensayo porque ya hay peces basa y sabemos que la maduración sexual es de los dos a tres años pues entonces digámoslo así en la cuestión de las universidades o en los convenios que tienen la oportunidad de especializarse investigación en los animales nunca se han preocupado de hacer eso entonces la gran mayoría de investigaciones han sido por medio de internet por medio de lectura pero no hay una ciencia cierta que digan en tal piscícula del SENA o en tal piscícula de la universidad tal o de la universidad de Antioquia o de la UNA estamos estudiando tenemos tantos tantos reproductores esto y esto pasa no lo hemos hecho o no lo han hecho entonces todas las investigaciones que se han ido es en forma de papel muchas veces las investigaciones más a fondo se han ido dando de pronto a las personas que están cultivando ilegalmente pero vienen siendo mejor cultivadas que las que nos estamos comiendo traídas del otro lado del mundo y miramos el sistema socioambiental económico y ambiental lo mismo decían que no se podía ahorita mire lo que está pasando con las tierras de Boyacá entonces o sea muchas veces aquí hay manos metidas sino de pronto no por tocar el tema político que de pronto la persona que es la encargada de importar esas 40 50 mil toneladas de base tiene que ver con alguien allá arriba y entonces tanto es este problema de que porque si se puede cultivar el pez simplemente es que los entes gubernamentales pues comiencen rigiendo unas digámoslo así unas reglas o unas leyes que se puedan porque una cosa es cultivarlo en cautiverio y otra cosa es cultivarlo en represas o algo que sean aguas digámoslo así que las aguas estén en constante movimiento a una parte que sea controlado una cosa es cultivarla en un estanque o membrana en una represa donde el recambio sea pues obviamente el obligatorio pero que el agua vaya a un sistema de riego sea de digámoslo así de ganadería o de pastos o de árboles frutales a otra cosa es que el recambio vaya directamente a una quebrada a un río ya o sea se pueden regir las cosas simplemente que le hemos puesto muchas tuercas a esto no sabiendo que esto puede crear en este momento que el país está devastado no solamente por el déficit económico y de la pandemia sino que puede haber una digámoslo así tenemos una oportunidad de esas 300 mil toneladas de supuestamente vas a que se come Estados Unidos por la parte geográfica donde estamos que nosotros podemos surtir a Estados Unidos por ahí un 70% del peso entonces podemos recopilar muchas muchas informaciones pero si en realidad nos ponemos a hacer ensayos pero si comenzamos a leer a leer a leer nunca vamos a llegar en ningún lado de todas maneras me disculpan si los interrumpo muchas gracias señor Pededita muchas gracias realmente esa es una de las posturas que hay que tener en cuenta la relación costo-beneficio y cuáles van a ser esas repercusiones muy chévere que desde el sector productor ya existan tal vez interesados en este ejercicio invitados siempre a seguir participando y bueno otra de las posturas de tener siempre en cuenta quisiéramos entonces ya cerrar porque estamos un poco cortos de tiempo tenemos en este momento Adriana Santos Martínez buenas tardes hola buenas tardes bueno yo solo quiero celebrar que haya un interés importante de la UNAD como la entidad responsable y celebro pues las intervenciones que explican una postura institucional y creo que eso es el deber ser también creo que no podemos ser ciegos a lo que ha pasado a las irregularidades de introducir especies sin ningún tipo de consecuencias hay acuicultores que han hecho respetar la norma que la respetan que no infringen y creo que no se puede olvidar esto y es importante que también los ilegales deben no podemos seguir tapando a los ilegales porque eso es parte de nuestra problemática la gran corrupción que existe a todos los niveles eso es corrupción no hacer cumplir también las normas y si se introdujo ilegalmente y se está cultivando debe haber sanciones para los que están haciendo estas prácticas de otro lado sí creo me parece importante que los estudios sí deben ser una mirada integral y poner en esa balanza los pros y los contras que es parte de lo que queremos y yo sé que han pasado más allá de lecturas y más allá de trabajos hay trabajos serios que han demostrado impactos y así como beneficios entonces la toma de decisiones debe pasar por esos pros y esos contras y no el negocio para unos pocos gracias Adriana realmente es una manera muy valiosa de poder cerrar tienes una condición inclusive concluyente en todo el ejercicio en definitiva sí creemos oportuno que todas las entidades involucradas tanto la a una como tal como las corporaciones autónomas y esto se refiere en particular al hecho de los sitios en donde en este momento hay cultivos de esta especie que por obvias razones no son admitidas cierto que son ilegales hasta este punto pero que sin embargo están generando digamos que aportes económicos que este no sea únicamente el argumento por el cual estemos considerando en legalizarla no es uno de tantos es uno de los que tiene mucho peso pero detrás de esto vienen otras cosas es importante poner todo sobre la mesa como lo mencionaba Adriana tanto los aspectos ambientales los aspectos sociales culturales los aspectos económicos las decisiones y esto tiene un contexto político muy fuerte entonces si consideramos que este tipo de escenarios tienen que seguir generándose muy de acuerdo con la invitación que nos hacía el profesor Rubén que sea una mesa no únicamente para exponer las posturas de cada uno sino que tal vez puedan empezar a suceder hojas de ruta direccionadas hacia ese punto al que queremos llegar todos que es básicamente tomar una decisión una decisión informada una decisión sensata que no tenga ningún sesgo cierto y que con base en eso pues asumamos lo que eso nos puede llevar a tener como resultado futuro de esta manera quisiéramos cerrar les agradecemos a todos por la presencia realmente fue bastante nutritivo ojalá hubieran tenido la oportunidad de dejarnos su información en el formato que estuvo circulando de la asistencia este puede ser el primer paso de un ejercicio muchísimo más grande agradecidos con la posibilidad de presentar nuestra intención siempre fue aportar y bueno de esta manera cerramos entonces para todos una muy buena tarde gracias a Jiguas por el espacio y bueno nos seguimos hablando muchísimas gracias y gracias a todos pues por participar en esta en este ejercicio académico recordarles que como grupo de teología estamos publicando estos videos en nuestro canal de YouTube para que si alguno se lo perdió llegó tarde o quiere compartir esta información con otra persona y que entre todos sigamos construyendo el conocimiento es maravilloso estamos un poquito retrasados en subir los anteriores videos pero aquí estamos en la tarea y pronto los tendrán disponibles muchísimas gracias a todos y los esperamos en el próximo seminario un abrazo feliz tarde un abrazo un abrazo